Es un distrito muy competido, es un distrito muy importante. Por una parte tenemos toda la zona residencial de Acuizapán, de Naucalpan, y por otra parte tenemos la zona más poblada, donde hay múltiples necesidades, pero estoy cierta que con el trabajo que viene realizando nuestro gobernador Alfredo del Mazo Maza, vamos a salir adelante. Gracias.